Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Estamos acá en Conexa 2017, en lo que es el stand de PAUNI, PAUNI Vial Acá está Pablo Pardo, que es ejecutivo de ventas de PAUNI Bueno, comentarles que PAUNI es la única fábrica de tractores que hay en Argentina Empezamos ya hace bastante tiempo a incursionar en la parte vial Con un producto que está total, pero totalmente desarrollado y comprobado Por todas las vialidades y constructoras privadas de Argentina Con municipios que son las motoniveladoras Los mismos clientes, la parte privada, la parte pública Nos venía diciendo desde hace ya muchísimo tiempo Y nos preguntaba sobre otros tipos de equipos que están inmersos en el gran universo De lo que es la parte vial Pasando el tiempo, obviamente, ya estamos totalmente operando a nivel estatal A nivel privado, con toda la línea de tractores En la línea desde 83 caballos hasta de 315 Con las motoniveladoras Y últimamente, a partir del 15 de diciembre pasado Cuando fue la inauguración de la primera PAUNI Vial a nivel país Que se hizo en Córdoba Incorporamos la línea de palas cargadoras La línea de palas cargadoras es un abanico que va desde 1 metro 1 metro 20, 1 metro 80 Y 3 metros cúbicos respectivamente de capacidad de volumen de balde Obviamente con distinto tipo de motorizaciones De acuerdo a la capacidad respectiva de balde Hoy acá en la feria estamos con la de 1.8 y la de 3 Hoy trajimos justamente para muestra Una de 1.8 metros cúbicos de capacidad de balde Que a nivel general se nomina de 2 y una de 3 metros cúbicos de balde Respectivamente La P300 que estamos acá atrás nuestro La P300 que estamos justamente viendo acá atrás nuestro Donde a grandes rasgos podemos hablar Que tiene una motorización Cummins Obviamente De primer nivel Donde tenemos la transmisión Y toda la parte hidráulica Hecha a medida Para lo que es la expertise Y la prestación de servicio Para lo que es el trabajo en Argentina Y es un producto ZF, ¿no? De transmisión Exacto Los componentes de la maquinaria Que estaba especialmente diseñada Y pensada para la prestación de servicio A Greste Donde va un equipo de 3 metros cúbicos Que por lo general Es un frente de cantera ¿No es cierto? Entonces tiene un peso operativo muy importante De 16,7 toneladas de peso operativo Con una motorización Cummins Tenemos excelentes resultados En tan poco tiempo Si hablamos de que hemos empezado El 15 de diciembre pasado Hasta esta parte del año Hemos vendido muchos equipos Donde han tenido excelente desempeño En cuanto a palas articuladas Frontales Tenemos la de 1 metro 1 metro 20 1 metro 80 Y 3 metros respectivamente de balde Y una muy especial Que es de 1 metro cúbico de balde Que tiene tips o accesorios Que son especialmente Enfocados para el sector agro Como por ejemplo Un desacoplador hidráulico Que se acciona desde la cabina Especialmente diseñado Para todo lo que es Firlot Y para todo lo que es Engorde de animales Por suerte En la parte de postventa Estamos muy fuertes Por el motivo Que tenemos toda una fábrica Que está justamente Respaldando cada producto Que ponemos en el mercado Así que A nivel postventa Yo te diría Y humildemente Que hoy por hoy Te puedo asegurar De que es la mejor postventa A nivel país Que estás esperando Suscribite ya Mercado Vial TV Un mundo de máquinas